¿Tiene alguna emergencia? El 3 de enero del 2017, a través del botón de auxilio, fue reportado un robo a transeúnte cometido desde un microbus del que desciende un sujeto que despoja de sus pertenencias a una persona para después subirse al mismo. Por medio del video replay de las cámaras de videovigilancia, personal del C2 Oriente detecta el momento de los hechos y con la ruta y características del transporte público se logra ubicar a los presuntos responsables del robo. Se coordina con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mismos que logran interceptar al vehículo y detener a dos sujetos, los cuales son reconocidos por la víctima como los presuntos responsables del robo. Ambos son remitidos al Ministerio Público. Ambos son remitidos al Ministerio Público. Gracias.